¿Podría desglosar de manera global cuánto corresponde a capital y cuánto corresponde a pago de intereses? Sí, con mucho gusto. Se lo juega en euros porque en la hoja que tengo no se hizo el ajuste a dólares. En euros, para la compra de los helicópteros con Augusta, el monto del contrato es de 73.201.030 euros. Más en intereses y cobertura de riesgo, 4.088.981 euros. Que da la cifra total de 77.290.011 euros. Para la compra de los equipos de cartografía, el monto es de 14.353.758 euros. Más los intereses y la cobertura de riesgo, 1.661.561 euros. Lo que da la cifra total de 16.015.319 euros. Hago énfasis en la palabra euros, por favor. Y los radares, el monto del contrato era 83.466.675 euros, más el costo de los intereses y la cobertura de riesgo, que asciende a la suma de 8.288.403 euros. Y al total de 91.755.078 euros. Ministro, usted puede confirmar que es cierto que el vendedor está pagando una porción por esta... Eso es lo que ha salido en unos medios de comunicación, de unos reportes que ha salido en Italia. Aquí nosotros no tenemos ninguna confirmación si existe o no existe ese compromiso de la empresa italiana con estas personas. ¿Los contratos dónde están? Los contratos reposan en cada ministerio, en el Ministerio de Obras Públicas y en el Ministerio de Seguridad. ¿Cómo han sido declarados en seguridad? Tengo entendido que el Ministro de Seguridad ha dicho que no va a arreglar los contratos por carácter de confidencialidad y temas de seguridad nacional. Yo le estoy dando el monto de los contratos que han sido reconocidos por este ministerio y que forman parte de la programación de pagos que se van a hacer el próximo año, en el 2013 y en el 2014. Señor Ministro, es que se me la tardan. No entendí... Más bien, no escuché la parte de los sobreprecios o te decís que se habló acerca de ese tema, de explicación del Ministerio. La explicación se la estoy pidiendo a usted en los medios de comunicación, porque el Ministerio siempre ha manejado la cifra de 252.792.517 dólares americanos y vemos que en los medios de comunicación hablan de 333 millones de dólares. Queremos saber de dónde salen esas cifras cuando el Ministerio, en agosto del año pasado, en su cuadro que fue publicado en la prensa de los proyectos de avemano, están contemplados, como mencioné, los 255 millones asignados al Ministerio de Seguridad. Ministro, una pregunta que usted está. Aquí este total es en dólares, ¿verdad? Eso es en dólares. Y el de arriba es en euros, que fue lo que supuestamente se ha gastado por la compra. El Ministerio de Seguridad esta mañana dijo que se habían gastado el tope que le había dado el gobierno era de 200 millones de dólares. Millones de euros. De euros. Sin embargo, él dijo que se gastó solo 167 millones de euros. Más el financiamiento, me imagino que le hace referencia. Fue 171 millones de... 171 millones 21 mil 462. Fue euros. El total de la compra... El total fue 167 millones de euros. El total fue 167 millones de euros. Al momento que ellos negociaron, cuando finalmente se firmó el contrato, me imagino que para un tipo de... Por la demora que demoró, se aumentó un poco el precio. Pero el precio de los equipos, como dije, es de 171 millones... 171 millones 21 mil 462 euros. Más, y esto es de los tres, los tres rubros, más en intereses y cobertura de riesgo, 14 millones 38 mil 946 euros. Que da un gran total de 185 millones 60 mil 408 euros. No es competencia hasta el ministerio, porque nosotros no estuvimos involucrados en la negociación de las especificaciones de los equipos y el costo de los equipos. Entonces, nosotros estuvimos involucrados en la parte del financiamiento con tanto la empresa y el banco que le está dando el financiamiento, que es Citibank de Londres. Ministro, sobre... Una consulta, tengo una duda. Por favor, sobre ese tema. Pero no hay ninguna fiscalización por parte del gobierno cuando el Consejo Ministro aprobó esta cifra. Si realmente eso era lo que contábamos a ti. Recuerdo que cuando se dio esta discusión, el precio de mercado de esos helicópteros, por lo menos, estaba 30% por encima de lo que se estaba comprando, que el gobierno panameño lo estaba adquiriendo. Así que sí, en la compra de los helicópteros, lo que yo recuerdo que se mencionó en el Consejo de Gabinete es que se estaba contiendo un descuento sobre el precio de lista de esos helicópteros. La transacción incluye la donación de seis lanchas. Seis lanchas, también. La reparación de las lanchas, la reparación y rehabilitación, ¿cuál es el costo, cuál es la inversión que se requiere para eso? De las lanchas. Correcto. Tengo entendido que las lanchas van a ser entregadas y ya funcionando, no sabía que había que hacer una reparación. Sí, pero ¿la reparación la paga el gobierno italiano o la paga el gobierno panameño? La reparación. La rehabilitación. Eso lo está pagando, asumo que lo está pagando el gobierno italiano. Asumo, o sea, no estás seguro que... Yo creo que si hay un acuerdo entre presidentes, entre dos países donde se están consiguiendo equipos a un precio por debajo de los precios de mercado, yo creo que son beneficiosos. Esto pasó por todo lo que compete en la ley de contracciones públicas de la República de Panamá, que las compras arriba de tres millones de dólares, las compras directas, las tiene que aprobar el Consejo de Gabinete. Gracias. 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 Gracias.